En este video te voy a enseñar a cómo conseguir todas las armas que se encuentran dentro de los búnkeres en zonas de forest. Para conseguir alguna de estas armas necesitaremos como requisito 3 tarjetas, la de mantenimiento, la de invitado y la VIP. También necesitaremos la pala y el traje de buzo. La primera arma que conseguiremos será la ballesta, la cual iremos a esta parte del mapa y entraremos por esta cueva. Una vez estemos dentro del búnker nos encontraremos esta puerta, la cual se abrirá con la tarjeta de mantenimiento. Avanzaremos por esta zona y por la parte derecha encontraremos un cuerpo, donde estará la ballesta al lado de él. En esta otra ubicación podemos encontrar dos armas juntas, las cuales son la guitarra y la motosierra. Iremos a esta parte del mapa y por esta cueva entraremos hasta llegar a esta puerta, la cual se abrirá con la tarjeta de invitado. Avanzaremos por esta zona hasta llegar a estas escaleras. En el segundo nivel atravesaremos esta piscina y llegaremos a este cuarto, en el cual en esta barra encontraremos la guitarra. Y también podremos encontrar la tarjeta VIP. Para encontrar la motosierra solo regresaremos a esta piscina y en esta puerta la abriremos con la tarjeta VIP. Avanzaremos por esta zona hasta llegar a un cuarto de cine y esta persona que está sentada aquí es la que tendrá la motosierra. La tercera arma que podemos encontrar es la hacha de incendio, la cual se ubica en esta parte del mapa y tendremos que excavar esta parte hasta encontrar un búnker. Al entrar iremos hasta el fondo del pasillo y en esta parte estará colgada la hacha de incendio. La cuarta arma es el rifle, el cual está en esta parte del mapa y entraremos por esta cueva. Avanzaremos hasta llegar a esta zona con agua y nos sumergiremos hasta llegar al otro lado. Seguiremos avanzando hasta encontrar a estos dos hombres, uno de ellos es el que tendrá el rifle. La quinta arma es el arco compuesto, el cual se encuentra en esta parte del mapa. Al llegar tendremos que excavar esta zona hasta encontrar el búnker. Entraremos al búnker y avanzaremos por el pasillo hasta encontrar un cuarto en el cual habrá mucho loot, pero detrás de este cuarto habrá una bañera y en esta bañera encontraremos el arco compuesto. Y en el último puesto podemos encontrar dos armas en una sola ubicación, las cuales son la pistola y la katana. Pero antes de que sigas, en esta cueva hay una escena en la cual está relacionada con la historia del juego, así que estás advertido. Iremos a esta ubicación del mapa y entraremos a esta cueva. Al avanzar caeremos a esta grieta, el cual nos llevará a este búnker subterráneo con 5 niveles. En el primer nivel, en estos cuartos de aquí, encontraremos la pistola. En el segundo nivel, encontraremos la katana, la cual está en esta segunda habitación, específicamente en esta mesa. Y esto sería todo en este video. Si quieres saber cómo encontrar las armas más fáciles al principio de tu partida, aquí te dejo este video para que vayas a verlo.